Extraordinariamente porque Canaeva ahora mismo le saca un punto a Kondakova y ese margen, pues como decíamos el año pasado en el Campeonato del Mundo, para ganar a Canaeva tiene que fallar ella misma. Y los demás están perfectos, no permitirse fallos. Y Kondakova hoy no ha tenido el sedía en el ejercicio de pelota. Estamos en Aro y estamos en un podio muy complicado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!